Positivo, siempre que haya diálogo el resultado es positivo. A instancia del señor juez se ha abierto un diálogo hasta el día 30 de abril para que desde la empresa y de las autoridades municipales se acerquen propuestas para llegar a una solución a este conflicto. Y desde la empresa le hemos garantizado al señor juez que el servicio y la prestación de la ciudad va a ser completamente normal y que no corren ningún riesgo las fuentes laborales y estamos dentro de la fecha prevista y que estábamos hablando. Necesitamos una resolución durante el mes de abril y seguramente lo vamos a tener y vamos a encontrar un punto de encuentro donde resignando parte de la empresa y haciendo un esfuerzo de la municipalidad nos podremos poner de acuerdo. Si esto no sucediese, quedará en mano de la justicia la resolución del conflicto. ¿Qué maneras desde la empresa sostienen que hay que acomodar los números? No tenemos ninguna duda, hay una pericia oficial que así lo dice, hay una pericia oficial que dispone que la empresa está perdiendo 5 millones y 100 mil pesos mensuales en la ciudad de Río Cuarto. La municipalidad dice que cumple el contrato, ¿cómo se diría esto? Y la empresa lo está cumpliendo, por eso es que hemos llegado a la justicia, porque la empresa está cumpliendo el servicio, está pagando en términos a todos sus proveedores de la ciudad y a todos los empleados que tienen la misma, nunca ha pagado un sueldo después del cuarto de hábil, lo que no quiere decir que la ecuación económica no esté quebrada, fue por ese motivo que recurrimos a la justicia. Lo que viene ahora es una parte de negociación entre las dos partes y si llegan a un acuerdo, presentarse los términos de ese acuerdo al juez. Exactamente, eso es, un acuerdo entre las partes, discusiones entre las partes, llegar a una propuesta y seguramente con el objetivo de llegar al día 30 con resultados positivos de ese acuerdo. ¿La propuesta tiene que ser económica o puede haber otra propuesta? La propuesta en principio tiene que ser económica, no hay ninguna posibilidad de arreglo si no hay un esfuerzo del municipio, no hay ninguna posibilidad de arreglo si después de una pericia contable oficial que diga lo que pierde la empresa, no hay ayuda de parte de la municipalidad. ¿Quedan pocos días realmente para fin de mes? ¿Ya hay alguna línea tirada sobre qué tema se va a trabajar? ¿Hay algún inicio de conversaciones? No son pocos días porque este conflicto es de una vieja data, no es que nosotros hemos recurrido a la justicia hace 20 días, hace mucho tiempo que lo estamos trabajando en ámbitos administrativos del Ejecutivo Municipal, al no lograr el objetivo de tener una solución hemos recurrido a la justicia, pero sí las partes, tanto la empresa como el Ejecutivo Municipal conoce las necesidades y lo que necesita cada una de las partes.